Ya los hice esperar mucho ¿Están listos? ¡Hazlo! ¡Espera! ¡Majalcozapo! ¡No lo hagas! ¡Majalcozapo! ¡Majalcozapo! ¡Maldición! ¡Majalcozapo! Así ocurrió todo ¡Ah, ya veo! ¡Gokú, responde, Gokú! ¡Gokú, resiste, por favor! Maestro, Gohan se encuentra bien. Solamente está inconsciente. Sí. ¿Qué? Bueno. Te aliviarás. Gokú, Nick me va a regañar por esto. ¡Gokú! ¡Glick, Nick! ¿Ah? La muerte no es nada agradable, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Eh? ¿Pero qué estás diciendo, Goku? ¡Resiste, por favor! ¡Ese no es el Goku que conozco! ¡Gokú! Tío, ya no puedo. No necesito más, Krillin. No te preocupes, te reviviremos en cuanto reúna las esferas. Por... por... ¡Gokú! 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 Por favor, hijo, dile a tu mamá que me disculpen. Siempre hice las cosas a mi manera sin hacerle caso. Cuídate mucho, Koján. ¡Gokú! 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 ¿Por qué demonios trajiste esa cosa aquí? ¡Nosotros decimos hacerle! Discúlpame, Kaiosama, pero no tenía otro lugar a dónde ir. ¡Gokú! Con eso no vas a arreglar las cosas. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!